Bienvenidos a su espacio informativo de ITV Noticias Iniciamos este lunes contándole de los hechos más destacados ocurridos en nuestro país y el mundo. Conozcamos los titulares ITV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad Diputados de la Asamblea Legislativa no definen quiénes serán los magistrados de la Sala de lo Constitucional Partido Gana aún no define nada con Nayib Bukele para las próximas elecciones. Acción Ciudadana informa que Arena y el FMLN son los partidos políticos que más invirtieron en propaganda en las pasadas elecciones Iniciamos en ITV Noticias Vencido el plazo de los magistrados salientes de la Corte Suprema de Justicia, al parecer en la Asamblea Legislativa aún no hay acuerdos entre las fracciones políticas para elegir a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y a uno de la Sala de lo Civil Diferentes hipótesis se han manejado en el Palacio Legislativo ante la falta de acuerdos para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una de ellas es por un supuesto reparto político que los partidos estarían negociando para elegir a los magistrados por afinidad y no por capacidad. No quisiera que eso fuera pero todo indica de que aquí se están repartiendo como siempre. Las razones pues estarían de peso. Si ese fuera el caso por supuesto quiero ser muy responsable estoy pensando que así puede ser no estoy diciendo que así sea pero si este fuera el caso obviamente están esperando los partidos políticos como siempre que las instituciones representen a sus intereses y no a los intereses de la población. Ya que según Leonardo Bonilla desde el inicio del proceso de entrevistas se pudo observar diferentes irregularidades. El comportamiento de la comisión política, el deficiente proceso que hubo, el show que se hizo en la casa dueña de entrevistar a candidatos preguntándoles cuánto es dos más dos, filtrar las preguntas, retrasar el calendario para entrevistar solo a cuatro un día y cuatro el otro día y hacerlo separado para que el calendario diera hasta después de domingo. Hay un montón de situaciones que a mi criterio se están prestando para que esta asamblea pueda manipular la elección de magistrados. Esta hipótesis de reparto político toma más fuerza cuando entre los candidatos favoritos figura el jefe de la sección de probidad, quien tiene ahora expedientes abiertos de funcionarios que han sido señalados en casos de corrupción. Este y otros casos deben ser realmente valorados. Hoy se discutía en la mañana en un programa de televisión sobre cuál era la implicación de que este candidato participara sin haber renunciado o haber pedido un permiso, en el sentido de que puede conocer casos sobre diputados que incluso van a emitir un voto. Esto se puede prestar a malas interpretaciones ya que podría existir una coerción. El que aparezcan mayoritariamente propuestos dentro de los grupos parlamentarios no indica absolutamente nada, no indica absolutamente nada. Para empezar nosotros lo tenemos que socializar con nuestro grupo parlamentario y tampoco hay que dejar desarrollar o crecer una expectativa de que porque aparecen con mayor número de adhesiones se pueden considerar magistrados. Está muy lejos eso de pensarse. Por su parte el presidente del congreso salvadoreño no descarta que el proceso de caras a las elecciones presidenciales en el partido Gana esté incidiendo en la falta de acuerdos. Este es un escenario político donde las fichas se están moviendo como en un tablero de ajedrez, donde la dirigencia de Gana entiendo que está pidiendo ampliar los procesos para candidaturas o coaliciones y este tipo de cosas. Todo eso pesa a la hora de toma de decisiones políticas porque ARENA no alcanza los 56 votos si no es uniendo a todos los actores de derecha. La única forma que alcanzamos los 56 votos si Gana no está apoyando este proceso es con el FMLN. Creo que es irresponsable de parte del presidente ya que los votos se definen. No se puede hacer nada sin los votos de ARENA. A menos de que ARENA también lo hiciera solo con el FMLN. Aquí las cartas las tiene ARENA y por eso ustedes han podido ver en las redes sociales que la responsabilidad de la elección, aunque es de todos quienes tienen la mayoría de votos y es el partido ARENA. Otros han criticado que durante este ambiente tenso, el diputado del partido naranja Mario Tenorio haya decidido viajar al continente europeo para ser espectador del Mundial Rusia 2018, aun cuando la sesión plenaria seguía abierta por falta de entendimiento. Yo no puedo opinar sobre eso, ¿verdad? Eso, consúltenselo a él. Yo incluso tendría que revisar en qué condiciones viajó. Lo que sí puedo yo adelantar es que no está haciendo uso de fondos públicos para eso. Pero la plenaria estaba abierta. Bueno, sí, es el nivel de responsabilidad que puede tener cada diputado, ¿verdad? Cada quien responde por sus actos. Sí, pero por eso tenemos suplentes ahora. O sea, si hay suplentes y ahora están aprobados por la sala los suplentes, los suplentes son los que están para cuando no esté el diputado propietario. No quiere decir que por eso se va a cancelar, porque un diputado propietario falte, se va a cancelar algo tan importante como que es la elección de magistrado. En horas de la tarde, el presidente de la Asamblea Legislativa informó que se suspendía nuevamente la reunión que se tenía pactada el día de ahora junto con la Comisión Política para continuar en el proceso de depuración de los candidatos. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. La diputada de la Asamblea Legislativa por el FMLN, Karina Sosa, fue la primera en llegar a la sede central del partido para inscribirse como aspirante a la vicepresidencia para las elecciones del 2019, quien podría ser la compañera de fórmula de Hugo Martínez. En un ambiente de fiesta en atención a la convocatoria de la Comisión Especial Electoral, el partido FMLN inició su proceso interno para elegir al candidato o candidata idóneo que acompañe en las elecciones del 2019 a Hugo Martínez. La única que llegó a inscribirse fue la diputada Karina Sosa, ya que el plazo finalizó en horas de la tarde del 14 de julio. Karina Sosa dijo sentirse muy contenta y sobre todo comprometida con los salvadoreños. Uno de sus propósitos es continuar velando por los compatriotas radicados en el exterior. Yo creo que estamos en un momento sumamente importante y estoy convencida de que hay que aglutinar la mayor cantidad de esfuerzos posibles y en ese sentido pues he estado muy al pendiente y es por eso que este día he tomado la decisión de escuchar a todas esas voces que han estado pidiéndome que lo haga. debo decirles que es un paso que lo estoy asumiendo con mucho compromiso y responsabilidad tal y como lo he hecho y de esto ya tiene muestra el pueblo salvadoreño. He tratado de hacer lo mejor posible desde el espacio donde me ha tocado que es la asamblea legislativa. He tenido o he participado de iniciativas importantes para la familia salvadoreña, para los migrantes. Ustedes medios de comunicación han estado dando seguimiento acerca de las iniciativas que he promovido y de las que he participado no sólo en el país sino también a nivel internacional y en la región y por supuesto hay una muestra del trabajo que ustedes ahora podrán valorar y es yo desearía que ahora que pudiese tener una oportunidad mayor pues poder hacer aún más por mi país, por la familia salvadoreña y por supuesto por la población migrante que está que ha tenido que salir de nuestras fronteras patrias por diferentes circunstancias que el destino les trazó. La aspirante a la vicepresidencia dejó bien claro en brindar su apoyo a todos los jóvenes y mujeres de nuestro país. Tienen a una mujer muy comprometida delante de ustedes que salir electa el próximo domingo, pues no duden, no duden que estará en el terreno aún más con ustedes trabajando para esa tercera victoria. Con o sin coaliciones el FMLN espera mantenerse frente al poder ejecutivo durante los próximos cinco años. Para ello busca postular a los mejores aspirantes. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. ¡Que viva la FMLN! ¡Que viva! ¡Que viva la mujer salvadoreña! ¡Que viva! ¡Que viva la... ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! El presidente de la República Salvador Sánchez Serén asistirá a la Habana al vigésimo cuarto Encuentro del Foro de Sao Paulo, atendiendo una invitación del gobierno de Cuba y de las organizaciones de la reunión que tiene lugar en el Palacio de las Convenciones de esa capital del 15 al 17 de este mes. El programa del encuentro tiene prevista una intervención del gobernante salvadoreño en las sesiones del martes 17, como parte de los debates de los partidos y movimientos de izquierda, el progresista sobre la coyuntura política, económica y social de la región. El presidente también participará en los intercambios de experiencias entre los políticos de esas organizaciones, muchas de ellas en el gobierno, sobre los programas para el desarrollo económico, mejorar las condiciones de vida de la población, eliminar la pobreza, el hambre y enfrentar intentos de privatizaciones del recurso vital como el agua. El Foro de Sao Paulo es uno de los mecanismos de diálogo y concertación política de más de un centenar de partidos y organizaciones de América Latina y el Caribe. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta en Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. En Río Grande, contamos con cultivos propios, asegurando que lo que usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra. Río Grande Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746, o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Hola amigos, les saluda Herbert Flores para invitarlos a la gran gala Orgullosamente Salvadoreño para este viernes 3 de agosto en el Mill Ridge Cottage Inn en Nassau County, Long Island, Nueva York. Este año nos acompaña como invitados especiales Jessica Formoso, Marisol Lino, Yesenia Vázquez, Patricia Ábalos, Ricardo Araujo, William Blanco, el doctor Edgar López Bertrán y nuestro gran Gil Bernardino. Acompáñanos a celebrar nuestro gran orgullo salvadoreño en una noche llena de glamour, música y folclor. Gala Orgullosamente Salvadoreño, los esperamos. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo, llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047 o escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar Continuamos con ITV Noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros. En cuanto a una posible alianza con Nayib Bukele, Guillermo Gallegos mantiene que aún no han definido nada. No existe ningún acuerdo hasta el momento con él, mucho menos una vicepresidencia. Nayib, ¿le gustaría a usted ser el vicepresidente? No, yo no lo he valorado, no lo he pensado, salió algo allí en las redes sociales, pero eso no es cierto. Hemos hablado con él de esto. Como Gana hemos puesto requisitos, a quien no pertenezca al partido se tiene que afiliar y participar bajo la bandera naranja. El que quiera que lo acompañemos, que lo respaldemos, tiene que respetar a Gana, tiene que darle su lugar a Gana. Nosotros, nosotros no vamos a hacer vagón de tren, ni el primero ni el último, para que alguien se suba a nuestro partido. Si alguien quiere competir con nosotros, debe de afiliarse a Gana, debe de competir con la bandera de Gana, debe de respetar la estructura de Gana. Que Nayib Bukele tenga una excelente popularidad con las personas, no quiere decir que Gana lo elegirá como candidato. Yo no podría decir si es buena opción o no buena opción, que Nayib es popular y tiene mucha flexión, eso es una verdad innegable. Y para nosotros, pues una persona con esta popularidad, el que se inscribe y venga a Gana, también nos da un crédito político. Pero hay que valorar más allá de un levantamiento de las encuestas, que puede ser que solamente sea por hoy y después. Los aspirantes a presidente y vicepresidente tienen hasta el 25 de julio para inscribirse y participar en las elecciones internas del partido naranja, las cuales, según agenda, se realizarán el próximo domingo, 29 de julio. Informo para ITV Noticias, Claudia Martínez. Con el propósito de brindar información de calidad a la población, el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana presentó el Informe Electoral 2018, donde es el partido FMLN y ARENA quienes más invirtieron en propagandas políticas. Estamos mostrando, pues, el gasto total, el número de propaganda que se publicó en los diferentes medios de comunicación, el tiempo aire que se invirtió y también estamos revelando cuál fue la lógica de los mensajes que se publicaron en los diferentes medios. Por tercer año consecutivo, el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana dio a conocer los gastos de propaganda de los nueve partidos políticos que participaron en los comisos municipales y legislativos, sumando juntos un aproximado de 7.5 millones de dólares. Encontramos que el 86% del gasto se concentra en la televisión, el 6% se concentra en la prensa escrita y el 8% corresponde a la radio. En el caso de los mensajes que publicaron los partidos políticos, la televisión obviamente es el medio de comunicación donde hubo un mayor gasto y el gasto en dicho medio de comunicación fue de 3.2 millones de dólares. Según Acción Ciudadana, el partido FMLN tuvo un gasto electoral de más de 3.5 millones de dólares, seguidos por el partido Arena, que juntos sumaron el 90.30% del gasto total. Es el partido FMLN quien realiza un mayor gasto en la televisión, la barra color naranja, 3.3 millones de dólares, mientras que en el caso del partido Arena, el partido realizó un mayor gasto en radio y en prensa escrita. El trabajo de investigación también arrojó que fue Ernesto Mason y Margarita Escobar del partido Arena quienes más invirtieron en propaganda electoral. El candidato Ernesto Mason para la alcaldía de San Salvador quien tuvo un mayor gasto, 585 mil dólares aproximadamente. En el caso de los candidatos a diputados fue la candidata Margarita Escobar con 46 mil dólares quien tuvo un mayor gasto de propaganda electoral. Mientras que en el FMLN fue la candidata alcaldesa Jacqueline Rivera. En el caso del gasto de los candidatos del partido FMLN encontramos que fue la candidata Jacqueline Rivera por la alcaldía de San Salvador quien tuvo un mayor gasto durante la campaña electoral en radio, televisión y prensa escrita por 1.2 millones de dólares. Y en el partido Gana fue el diputado Guillermo Gallegos quien más gastos tuvo en su campaña como diputado. En relación al gasto de los candidatos del partido se detectó que el candidato por el departamento de San Salvador para diputados Guillermo Gallegos tuvo un gasto de 110 mil dólares. Y en el caso de los candidatos a alcaldes pues la candidata Ceci Jiménez para la alcaldía de Santa Tecla tuvo un gasto de 4 mil 815 dólares. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. La fracción del partido Gana presentó ante la Asamblea Legislativa dos piezas de correspondencia. En una de ellas piden a las autoridades de CONAMIPE revisen el reglamento interno de trabajo, ya que algunos empleados manifiestan que en ocasiones se vulneran sus derechos. Estamos pidiendo primero un recomendable a Hacienda para que se meta en el presupuesto de la Nación, el presupuesto de los trabajadores. Las piezas de correspondencia fueron presentadas por el diputado Francis Abla, una dirigida específicamente al Ministerio de Hacienda, en la que piden incluir a los empleados de CONAMIPE en el presupuesto general de la Nación, para que de esta manera se cumpla la reforma de la ley de salarios. Hasta el día de hoy todavía no se ha ejecutado ese artículo. Se está solicitando ahora un recomendable al Ministerio de Hacienda para que en el presupuesto de 2019 seamos pasados todos los trabajadores a la ley de salarios, los que notaría la garantía de estabilidad como empleados públicos. La otra iba dirigida a la presidenta de esta autónoma. Y también estamos haciendo un recomendable para que se revise el reglamento interno de trabajo que tiene CONAMIPE, ya que no se están cumpliendo con todas las cosas que se pactaron. En el reglamento general, por ejemplo, se establecen causales de despido que no existen en la ley de servicio civil y que ponen en riesgo la estabilidad de todas y todos los trabajadores. Los colaboradores manifiestan también que se está violentando el reglamento de viáticos. Es prácticamente un reglamento que limita el cobro de viáticos. Y CONAMIPE es una institución que principalmente su trabajo lo desarrollan los técnicos en los territorios, trabajando fines de semana porque hay festivales, casi todos los fines de semana. Entonces es lo que estaría dando un golpe a la economía de todos los trabajadores y trabajadoras de CONAMIPE. Los más de 200 afectados dicen haber entablado mesas de diálogos con la titular de esta autónoma, de las que no han surgido ningún acuerdo. En CONAMIPE hay alrededor de 220 trabajadores, 220 familias que están en inestabilidad todavía después de 22 años de esa institución ser creada. Nosotros tenemos una mesa de diálogo en el Ministerio de Trabajo con la presidenta, sin embargo estamos valorando la pertinencia de esa mesa porque solo llegamos a dialogar, a tomar café, pero no hay acuerdos sustanciales para los trabajadores. Entonces estamos valorando incluso pasar ya a acciones de hecho porque se está agotando la instancia del diálogo en la situación laboral de los trabajadores de CONAMIPE. Con imágenes de Francisco Granados, informo para ITV Noticias, Samuel Contreras. Quédese con nosotros. Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias. En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales, riguas, tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas. Y desde la cosecha, escogemos el mejor maíz. Puro, original y sin procesos. Río Grande. Manos expertas. Sabores naturales. Después de una larga trayectoria de sabores, desde 1983, nosotros sabemos lo que te gusta. En Washington, D.C., Restaurante L'Oreal Plaza. El verdadero sabor de la comida española, mexicana y latinoamericana. Come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza. Visítanos en el 1835, en la 18 Street, Northwest Washington, D.C. O infórmate más en nuestra página web, www.lorealplaza.com Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue, en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Project. Será un placer atenderlo. Que vuelva la esperanza a nuestros corazones. Que vuelvan los líderes de carne y hueso. Esos que para salir adelante han trabajado y sudado la gota gorda de sol a sol, como tú y como yo. Que vuelva la gente de paz. Esa que no nos enfrenta a unos con otros. La que nos une de verdad. ¡Volvamos a creer! ¡Volvamos a empezar! ¡Ya basta de esperar que algo suceda por otros! ¡Tú debes participar! ¡Hay algo por hacer! ¡No vamos a esperar que otros lo resuelvan! ¡Que vuelva la gente honesta! ¡No la que regala sus sueldos, sino la que no se roba nuestros impuestos! ¡Que vuelva la confianza a gobernarnos! ¡Sólo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos! ¡Volvamos a creer! ¡Volvamos a empezar! ¡Ven, vamos a unirnos! ¡Y aún queda un futuro por construir! ¡Este es el salvador! ¡Siempre perteneció! ¡Al pueblo que ahora se levanta! ¡Vamos! ¡El partido sin pasado para construir el futuro! ¡Afílate! ¡Participa! ¡Construye! ¡Encuentra más información en nuestro Facebook! ¡Vamos El Salvador! Nada se compara a los frijoles Río Grande Cultivados en buenas tierras, con manos 100% nuestras Traídos especialmente para que disfrute de ese sabor genuino Como en casa, búsquelos en tiendas y supermercados Elija nuestra marca Río Grande y Chirilagua Frijoles de calidad, blanditos, limpios, como a usted le gustan Río Grande, manos expertas, sabores naturales Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje El Salvador que tanto ha esperado Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad En New Rentacar tenemos la solución New Rentacar le ofrece modelos recientes En pick-ups, camionetas y mucho más Ah, y sobre todo a precios increíbles Llame ahora y reserve el suyo Llamando al 631-609-8707 631-609-8707 Y en El Salvador, área 503-2223-3047 O escríbanos a NewRentacar503 ArrobaGmail.com NewRentacar Continuamos con ITV Noticias Y tres sujetos fueron capturados en Morazán por diferentes delitos Todos los detalles nos lo cuentan nuestros compañeros de Televisión Migueleña Agentes del puesto policial de Chilanga en Morazán Arresaron en flagrancia a Josué Naún Argueta Argueta y Otoniel Argueta Argueta Ambos de 27 años de edad por el delito de tráfico ilícito de drogas A Josué Naún se le incautaron 32 porciones, mientras que a Otoniel 38 Al primero se le incauta 32 porciones Y al siguiente 38 porciones de material vegetal Con orientación a marihuana Esto es en esa fecha Por su parte, los detenidos manifestaron ser inocentes Y no estar vinculados en el delito que la PNC les acusa La pedimos que me permitan entrar a casa ¿Cómo se llama usted? Por Sénagú ¿Y dónde lo capturamos? En mi casa, estaba dormido cuando llegaron Que tiene orden de alojamiento No le dieron orden de alojamiento ni nada O le entraron y lo sacaron ¿Y dónde? ¿De qué lo acusan usted? De droga, ahí los fueron a sacar a la casa Y ahí ni les hicieron la orden porque los sacaban ¿Por qué los sacaron? Sí, a los dos Sí, como somos hermanos ahí ¿Ustedes se declaran inocentes? Sí, inocentes Porque nosotros ni les dieron una orden para sacarlos de la casa Asimismo, la Policía Nacional Civil detuvo a Sergio de Jesús Turcio Fuentes De 37 años de edad Bajo los delitos de amenazas, lesiones y privación de libertad Según las autoridades, este supuesto delincuente Haciendo uso de su fuerza Golpeó y subió a su vehículo a una mujer Que tenía en sus brazos a un menor de edad Fue el objetivo de poder tener algún tipo de acto sexual con ella Razón por la que personal del 911 fue alertada Siguiendo la pista desde el municipio de Corinto, en Morazán Hasta la ciudad de San Miguel, donde finalmente fue capturado La víctima se disponía a llevar a su hijo a una consulta médica al municipio de Cacaopera Cuando ella se encontraba en una parada de buses en el sector de Corinto Llega el señor, antes mencionado, el detenido Para de forma sorpresiva su vehículo Y de manera violenta La toma del cuello a la víctima La obliga a subirse al carro Y sale con destino hacia San Miguel Posteriormente la acción policial Ubica al señor Antes detenido En el centro comercial Mi plaza San Miguel Y proceden a la captura del mismo Los detenidos e incautaciones serán puestos En las próximas horas a los tribunales correspondientes Para continuar con el debido proceso En hechos internacionales El mandatario de Estados Unidos y Rusia Durante una conferencia de prensa Compartieron algunos de los temas tratados en su reunión Destacaron un aparente acuerdo para evitar la proliferación de armas nucleares Asegurando que el encuentro fue exitoso El presidente Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin Se comprometieron a buscar caminos para resolver sus desencuentros Pero dejando claro Que no es cosa de una sola conversación La guerra fría es una cosa del pasado La era de confrontación ideológica Entre ambos países Es una cuestión del pasado La situación de ambos países ha cambiado muchísimo Nuestra relación nunca había estado peor de lo que está ahora Sin embargo, eso cambió hace cuatro horas Putin aseguró que la búsqueda de mecanismos para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva es crucial Y presentó algunas de las recomendaciones que hizo a Estados Unidos La extensión del Tratado de Fuerzas Estratégicas Ofensivas en consonancia con el sistema antimisiles estadounidense y otros tratados Y también la agenda de no colocación de armas en el espacio Y hemos acordado mantener abiertas las comunicaciones entre nuestras agencias de seguridad Para proteger a nuestros ciudadanos de esa amenaza Ambos mandatarios acordaron trabajar en conjunto para afrontar la crisis en Siria Y ayudar a los refugiados que huyen por la situación humanitaria La injerencia rusa en las elecciones de 2016 que llevaron al poder a Donald Trump No pasó desapercibida Y ambos mandatarios repitieron, esta vez en Helsinki, lo que han dicho anteriormente El estado ruso nunca ha interferido y no va a interferir nunca en los asuntos internos de Estados Unidos Lo voy a decir una vez más, no hubo colusión Pero las críticas a la investigación que lleva el fiscal especial Robert Mueller resonaron desde Finlandia Las acusaciones al respecto no tienen ninguna oportunidad en los tribunales estadounidenses La investigación es un desastre para nuestro país Y hasta ahora, a las personas que se les ha llamado a cuenta o que han sido identificadas como involucradas Nada tuvieron que ver con la campaña electoral La más reciente acción producto de la investigación de Mueller fue el anuncio de cargos contra 12 oficiales de inteligencia rusos Por hackeo durante las elecciones presidenciales de 2016 250 millones de migrantes hay alrededor del mundo Según cifras estimadas por la Organización de las Naciones Unidas Que estableció pautas para la migración segura, ordenada y regular Un instrumento de gobernanza global para la migración fue logrado entre los estados miembros de las Naciones Unidas Menos Estados Unidos que decidió retirarse pues el actual gobierno no está alineado con el tema El embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, resaltó la importancia de desmitificar la migración Y señaló que la población hispana no siempre emigra hacia países del norte como Estados Unidos Al contrario a lo que se piensa no es siempre sur-norte No es siempre personas de países pobres o menos avanzados Buscando o yendo a países ricos desarrollados en busca de oportunidades Y resaltó que alrededor del mundo hay un patrón La mayor parte de la migración ocurre dentro de las regiones Y América Latina y el Caribe no es la excepción La mayor parte de la migración es entre nuestros propios países A través de 23 objetivos específicos que no contemplan un espectro jurídico sino político Se busca garantizar los derechos de los migrantes Punto que el embajador de Suiza ante la ONU considera una prioridad Los derechos humanos deben ser respetados en todo momento Y sin importar cuál sea el estado del migrante Los derechos humanos ya están en el centro de esto Y agregó que los derechos básicos a la educación, salud y el acceso a la justicia También fueron puestos sobre la mesa Por su parte el diplomático mexicano señaló que este movimiento entre naciones Tiene un impacto positivo Generamos un enorme conocimiento sobre todo de evidencias, de datos, de cifras Que nos demostraron que el fenómeno migratorio no es negativo Que es un fenómeno sumamente positivo que genera una enorme riqueza Crímenes como la trata de persona fueron una preocupación expresada por los países miembros Y por eso en el instrumento se estipuló un trabajo más efectivo en esta materia Y de esa forma ponemos punto final en nuestro espacio informativo TI TV Noticias Los esperamos mañana Pendientes, bendiciones Que vuelva la esperanza a nuestros corazones Que vuelvan los líderes de carne y hueso Esos que para salir adelante han trabajado y sudado la gota gorda de sol a sol Como tú y como yo Que vuelva la gente de paz Esa que no nos enfrenta a unos con otros La que nos une de verdad Volvamos a creer Volvamos a empezar Ya basta de esperar que algo suceda por otros Tú debes participar Hay algo por hacer No vamos a esperar que otros lo resuelvan Que vuelva la gente honesta No la que regala su sueldo Sino la que no se roba nuestros impuestos Que vuelva la confianza a gobernarnos Solo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos Volvamos a creer Volvamos a empezar Ven vamos a unirnos Que aún queda un futuro por construir Este es el salvador Siempre perteneció Al pueblo que ahora Se levanta Vamos El partido sin pasado para construir el futuro Afílate Participa Construye Encuentra más información en nuestro Facebook Vamos El Salvador El partido sin pasado para construir el futuro Se levanta ��만 Estar ¡Gracias!